Lluvias fuertes y moderadas en todo el estado son parte del reporte del tiempo de la Comisión Nacional del Agua para este inicio de semana. Se mantiene una zona de inestabilidad a lo largo de la Sierra Madre Occidental, lo cual estará favoreciendo con lluvias sobre la parte suroeste y sur de Zacatecas, desde el municipio de Sombrerete, Valparaíso, Monte Escobedo, hasta los cañones. Particularmente el Cañón de Tlaltenango tendría presencia de precipitaciones fuertes en las últimas horas, derivado a esta inestabilidad que te menciono, estaríamos hablando de precipitaciones de tipo chubascos puntualmente fuertes que estarán acompañadas de tormentas eléctricas aisladas. Aidelara, vocera de la Conagua, informó que también las altas temperaturas continuarán en gran parte del territorio zacatecano, alcanzando máximas de entre 32 y 36 grados centígrados. Se registraron lo que son 36 grados centígrados en el municipio de General Francisco de Remurguía, también tuvimos temperaturas desde los 32 a los 30 grados en lo que fue el municipio de Guanusco, General Joaquín Amaro, también Tepechitlán registró 32 grados, el municipio de Jerez el día de ayer registró lo que son 32 grados, Valparaíso 34. Detalló además que de diciembre a julio, Zacatecas se ha enfrentado a un déficit de lluvia del 87%, situación que no mejorará en los próximos meses. Sin embargo, se prevé que las 14 presas que monitorea la Conagua puedan cumplir los ciclos agrícolas en el estado. No estamos esperando, si las cosas no se modifican, derivado a las perspectivas climatológicas que se ha expedido para el mes de agosto, septiembre y octubre, se visualiza que para el mes de agosto tengamos que llueva más arriba de lo normal al año a comparación del 2018. Igualmente se ve también un panorama para el mes de septiembre donde la perspectiva disminuye en cuanto al tema de precipitaciones, haciendo la comparación del 2018, llovería menos para este año. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.